Señores, nuevo episodio con el como quinta temporada, volvemos a la Champions con una plantilla increíble que hizo un temporadón, quedó un tercero en la serie a la temporada anterior y bueno, en nuestra vuelta a la Champions tenemos 162 millones, la verdad que no está absolutamente nada, nada mal y tenemos más dinero porque ya ha habido alguna que otra venta, no sé si os acordaréis, pero vendimos a Isaac Toure bueno, aquí creo que no sale aún, pero jugadores benditos, 56 millones, vale, Isaac Toure, el central que nos pidió salir del equipo, pues ya se ha marchado y bueno, también se marchó por aquí uno de los porteros, nos hemos quedado con el de la cantera, Doig también lo vamos a tener que vender porque ha pedido irse del equipo, así que nos tocará ir al mercado a fichar un lateral o no, porque nos vamos a quedar seguramente con el chaval de la cantera que tiene toda una joven promesa, así que mola, y en la central sí que tocará fichar a alguien, vale, porque ya os digo, se ha ido Toure y pues bueno, tener un tercer centien para la Champions es importante. Luego, en laterales derechos, pues Nández se retira esta temporada y Toure de momento aguanta, así que aquí yo creo que nada, en el medio de campo tampoco nada, parece que todo está bien y lo mismo pasa en la media punta, que tampoco creo que haya mucho cambio, seguramente accederemos a Coppola, nos quedaremos con Ferri y con Polpato por la izquierda, lo más seguro es que vendamos a Jutgla, Doe, nuestros cracks, se quedarán en el equipo, ahora que estamos en Champions podemos permitirnos quedarnos a nuestros cracks y luego Traoré seguramente se quede como el suplente y pues por la derecha tenemos a Angelo, que lo cederemos de la cantera, tenemos a Lubumbo y a Almix que bueno, quizás buscamos un jugador nuevo por esa banda derecha que sea suplente de Lubumbo y arriba tenemos a Bayer, que ya sabéis que el año pasado rompió el récord de la serie como máximo goleador rompió el récord de Higuaín, obviamente se va a quedar esta temporada y va a ser nuestro delantero titularísimo y de suplente Boadu, que bueno, quizás podemos buscar un mejor suplente o no, ya veremos si hay ofertas y a Valentini que lo cederemos, así que chicos, vamos allá con este mercado de verano para ver qué equipo montamos esta temporada con él, cómo, para intentar ir, no sé si a por la Champions pero me gustaría esta temporada intentar ir a por la serie, a ver si se puede, porque la Champions entiendo que será complicado señores, hemos terminado el mercado de verano de esta quinta temporada y la verdad que han habido más cambios de los que esperábamos hemos fichado a cambiaso de la Juventus, sí, lo sé, es verdad, de la Juventus pero es que terminaba contrato chicos, no le quería renovar la Juventus y aquí le hemos dado posibilidad de poder luchar el puesto y ser titular, jugar Champions también porque Doig, como ya sabéis, se quería marchar luego Jutla lo hemos vendido, nos hemos quedado contra Orege por esa banda izquierda luego Almix lo hemos vendido a Lazio por 20 millones bueno, Coppola lo hemos cedido y señores, ha vuelto Solvac en del Tottenham por 33 millones porque el Tottenham no estaba en Europa señores, el Tottenham se había quedado fuera de Europa no estaba ni en Conference, ni en Europa League, ni en Champions y señores, le hemos ofrecido a Solvac en que vuelva con 29 años al club en el cual lo hizo muy pero que muy bien y que vuelva para, bueno, pues manejar esa banda derecha y ya que ahora no estaba en Europa, pues aprovechamos para quitárselo al Tottenham y devolverlo al club italiano luego el Barça se lanzó como loco a por Moretti la verdad que brutal, 70 millones nos han dado por él y bueno, también hemos comprado a Visek, el Torino no estaba en Europa y pues hemos ido a por un buen central, la verdad, aprovechando que no estaba en Europa se lo hemos quitado, hemos cedido por aquí varios jugadores hemos fichado a Obando, vale, a Leno Bando por 32 millones, el joven delantero ecuatoriano porque Boadu se marchó al Monchengladbach, señores no quería, o sea, aquí no tenía minutos que él quería se ha marchado por bastante dinero y en su recambio pues ha salido Obando y luego, pues bueno, Ricky Puig, el City ha venido como loco a por él ha pagado 60 millones y su recambio ha sido Turam del Monza que terminaba contrato y además el Monza no estaba en Europa tampoco así que hemos aprovechado y lo hemos traído y hemos traído también a Prati del Girona por 43 millones porque el Real Madrid nos ha fichado a Zuleman así que como veis, hemos ido aceptando ofertas realistas de equipos como el City, Real Madrid bueno, he pagado el Monchengladbach porque quería tener más minutos luego por aquí, pues Moretti del Barça todos fichajes que pueden llegar a ser realistas y los hemos ido intercambiando por otros jugadores que la verdad que hemos ido aprovechando equipos que no están en Europa y jugadores que terminan contrato o sea que todos fichajes que pueden pegar dicho esto, aún así, seguimos teniendo una cantidad de dinero indecente y la verdad que la plantilla está brutal o sea, el ataque maravilloso medio campo muy bien sí que para qué con Turam y Prati hemos bajado un poco la media del medio campo pero bueno, tienen potencial creo que algo pueden subir y bueno, veremos a ver qué tal está temporada de nuevo por aquí por la Champions, chicos esperemos que la cosa vaya bien así que vamos a simular hasta mitad de temporada y a ver cómo le va el como de Fabri pues chicos, a mitad de temporada el como va cuarto estamos en puestos Champions cosa que no está nada mal la verdad estamos a 5 puntos del líder ojo, se puede luchar lo veo difícil la verdad porque estamos teniendo resultados muy regulares en esta mitad de temporada de momento en la Copa de Italia de momento no ha comenzado la cosa y señores, estamos en la Supercopa de Italia ya sabéis que ganamos la Copa Italiana el año pasado y bueno, nos toca jugar contra la Juventus las semis y en una hipotética final Milan o Inter entonces, molaría ganar la Supercopa porque creo que no lo hemos ganado aún o sí, no lo sé pero bueno, creo que la Copa ya sabéis que la hemos ganado muchas veces pero la Supercopa no sé si la hemos ganado creo que sí así que nada vamos a ir a por la Champions que no sé qué haya pasado pues mira, lo que ha pasado es que hemos quedado primeros en un grupo que no era fácil, eh con Niza y con Villarreal y bueno chicos hemos tenido la maravillosa suerte de quedar a primeros de grupo y que nos toque el Barça increíble si hubiéramos quedado segundos como el Niza pues nos hubiera tocado el Sevilla ah, muy bien perfecto pues nada o sea, hubiera sido mejor quedar segundo que primero bueno chicos y en cuanto a goles pues bueno Bayer que siga lo suyo señores metiendo golazos ha subido 3 de media ya Doewe como siempre a lo suyo también y bueno por aquí no hay muchas grandes subidas eh, sí que ha subido 2 de media Prati bien mola fichaje nuevo y sube de media ah, pero bueno no han habido grandes grandes subidas o Bando por lo que sea no está jugando mucho me sabe mal eh, Garrido ha subido 2 bueno ahí estamos no chicos el equipo va tirando pero no vamos mal no vamos mal bueno chicos estamos en semifinales de la Supercopa de Italia contra la Juventus vamos allá a ver si podemos pasar a la gran final que no estaría nada nada mal volver a ganar otro titulito vamos allá felicidades por la Copa que felicidades por la Copa denuncias vámonos señores golito de Bayer cómo no señores ahí está el Führer del gol si nadie nadie discute que el City es un equipazo y que juega no pues señores el segundo de Bayer no te creo Bayer está padreando al Juventus igual que la gente que es del Newcastle de toda la vida que es un club super histórico en Inglaterra y que bueno Newcastle nunca ha sido un equipo con mucho dinero ala venga gol de Moiseguin pues ala 2 a 1 nah hat-trick de Bayer este tío va volando es impresionante lo de este tío de verdad que no tiene sentido macho hat-trick de Bayer y 4-2 y para la final señores hat-trick de Bayer a Juventus señores final de la Supercopa de Italia después de papearnos a la Juventus final contra el Milan de pues Jovic Ricardo Horta Rafa Leao Pulisic Frenkie de Jong Adli Toure Meupillou Ponce Thiago y Mañan muy bien gran equipo vamos allá señores no hemos ni olido el balón voy a entrar chicos minuto 81 quedan 9 puede ser esta Lubumbo espérate no te puedo creer gol vámonos golito de Kefret Durán señores entramos justamente y marcamos golito Kefret Durán para adentro el como se pone por delante quedan 5 minutos ese tiro de Lubumbo que iba al palo era una jugada brutal muy bonita pero la rechazó el palo y el francés la remató con esa medio volea golito para el como que se adelanta y faltan apenas 5 minutos señoras y señores campeones de la supercopa de Italia gracias a este hombre señores gracias a Audero poco se habla de él que fichajazo que hice en la primera o segunda temporada no se cuando fue creo que la segunda con Audero eh señores que fichajazo en todas las finales se la saca de una forma que no tiene ni ni nombre y ahí está señores que fichajazo ganamos de nuevo título contra el Milan final de la supercopa ganada otro título más que ganamos con este como y llevan bastantes 6 fábricas la verdad que lo está haciendo brutal en este humilde equipo italiano y chicos ahí está otro título más señores estamos en la Champions en el primer partido en el Camp Nou no fue muy bien perdimos 3 a 1 la verdad que la cosa está complicada vale está muy muy difícil y bueno como está tan difícil vamos a jugar el partido va a ser el primer partido que vamos a jugar entero de la temporada estamos en octavos de final repito o sea que si perdemos este partido ya estamos fuera de la Champions y bueno luego veremos cómo vamos en Liga y en las Copas así que vamos a por este partido por cierto no está Beller señores ni Lubumbo Lubumbo sancionado y Beller lesionado así que vamos a tener que ir con Obando y con Solvagen eh chicos señores ya estamos por aquí estamos en casita jugamos contra el Barça y señores hay que intentar remontar 1-1-3 la verdad que la cosa está complicada pero hay que intentarlo Obando si señor ojo Obando no te puedo creer tío no te puedo creer que me falles esto tío estamos fallando lo infallable hemos fallado a dos delante de portería hemos fallado a dos delante de portería no podemos fallar esto tío esto llega hasta a Beller y no lo falla eh chicos y tenemos a Beller lesionado en el partido más importante de la temporada tío madre mía menos mal Obando menos mal Obando que lo has arreglado ahora en el córner metiendo el 1-0 pues ahí está señores estamos a un gol de poder remontar Obando que ha fallado el 1-1 pero que luego en el córner pues te mete esto así que menos mal señores menos mal que lo ha arreglado porque ha fallado un 1-1 infallable sí hombre Obando no te puedo creer Obando tío me cago en todo Obando tío me has fallado dos clarísimas ya me has metido el gol pero me has fallado dos claras eh macho te voy a matar vale sí vámonos sí señor ahí está golito de volpado para remontar la eliminatoria 2-0 empatamos con el Barça y lo hemos hecho eh señores después de fallar ocasiones clarísimas que jugadorazo y que golazo de volpado señores vámonos se puede remontar en casita contra el Barça se puede vale señores puede ser de las últimas Cabore Obando no te puedo creer que para dónde Ter Stegen abajo pues la ha tenido Obando chicos Obando literalmente ha tenido la victoria tío no te puedo creer nos ha fallado tres o cuatro Obando clarísimas se ha metido el gol pero Obando es una escopeta de feria tío ha fallado cuatro pero cuatro claras no clarísimas o sea Beyer no fallaba estas cuatro ni de coña vamos o sea aún así hemos conseguido empatar y vamos a la prórroga pero buah ah bueno pues nada no tampoco qué gol es este qué gol es este por favor que llevamos doce tiros y el Barça tres tiros y me acaban de meter este gol qué es esto que le doy balón por el medio que me ha metido gol al arcón ay mi madre pero no de verdad tío si quieren que la CPU me gane vale ok pero tío que se note menos es la primera vez que Udero falla porque en el resto de finales las ha ganado todas él con tus subparadas bueno chicos ya está me ha quedado claro con esto ya me ha quedado claro chicos que no que no puede ser hoy que tiene que pasar el Barça ya está o sea me quedo solo delante el portero y bueno tres tiros pum justamente mi balón no va por abajo por arriba no va justo a su mano bueno y tres tiros que ahora ha hecho pues como siete paradas o ocho paradas o no sé bueno pues nada pues eliminados de la Champions no sé cuántas paradas ha hecho Ter Stegen de catorce tiros siete mira he dicho siete u ocho por fin lo he clavado siete paradas de Ter Stegen cinco goles esperados ya hemos metido dos ellos 0,7 y han metido uno pues nada sin más no no tiene mucho más chicos no tiene mucho más mi este no pues señores en liga ahora en marzo bueno vamos quintos la verdad que la serie ya se nos ha escapado totalmente pero el objetivo está claro intentar adelantar a la Atalanta meternos en Champions de nuevo para la próxima temporada porque bueno ya sabéis que hemos ganado la Supercopa de Italia contra el Milan pero en la Copa pues caímos contra la Atalanta 2 a 4 y nada nos eliminó la Atalanta señores así que no estaremos defendiendo el título y tocará intentar remotar la Serie A que es lo único que nos queda así que los partidos así más importantes los iremos quizás simulando jugando pues chicos vamos allá con este partido contra el Milan en la Serie A ahora básicamente solo podemos centrarnos en esto el Milan que va segundo vale al Milan ya es difícil que lo alcancemos por las jornadas que quedan vámonos golito de buongiorno en el reúte del córner me sirve 0-1 y 70% de posesión eh chicos nos estamos comiendo al Milan en San Siro partidazo pues ahí está señores aguantamos el 0-1 y señores ganamos al Milan en la Serie A victoria importante vale chicos después de ganar al Milan hemos ganado otro partido más contra la Fiorentina el cual hemos simulado y hemos ganado 2-0 vale y el Milan ha pecho friado ha perdido contra el Inter vale entonces tenemos un partido menos que el Milan si ganamos el partido contra el Inter nos ponemos a 3 del Milan adelantamos al Inter o sea que nos pondríamos tercero a 3 puntos del Milan faltando aún jornadas para terminar la liga y de hecho ya tenemos un colchoncito con los equipos de atrás de 5 puntos o sea que nos podemos permitir perder un partido y seguiremos estando en puestos de Champions para el año que viene vale así que este partido contra el Inter obviamente creo que toca jugar pues chicos ya estamos por aquí en casita y partidazo contra el Inter vamos allá si ganamos desadelantamos cine que bien cambiaso joder ¿Beller? pues ya estaría chicos carrerón de cambiaso por la banda se la deja en bandeja a Bayer y que golazo del alemán fíjate cambiaso por aquí por allá ha hecho el hueco llega a Bayer y para adentro chicos vámonos empieza a llegar la época ya de vídeos de rumorcitos no no te puedo creer tío y me empata justo después de meter macho antes de terminar el descanso vale Lugumbo vámonos señores menos mal menos mal golito de Lugumbo señores 2 a 1 lo tenemos para ganar al Inter y adelantarle a Serie después de mucho intentarlo por fin el golito por fin el golito vale aguantemos ahora por Dios aguantemos pues ahí está señores gracias a ese golazo del humo ganamos al Inter y sumamos otra posición más chicos brutal vale chicos se nos ha complicado un poco la cosa porque hemos ganado al Inter pero justamente el siguiente partido hemos perdido contra la Talant así que estamos como estábamos por detrás del Inter pero el Inter parece que ha vuelto a pechofriar porque ha perdido contra el Napoli y claro yo tengo un partido menos si gano vuelvo a adelantar al Inter pero como pierda el Napoli me puede acabar adelantando y quitarme la Champions así que jugamos contra el Torino el Torino va en descenso se está jugando en descenso entonces no es partido fácil pero es un partido que va contra un equipo que está fatal entonces yo que sé deberíamos ganar no lo quiero decir muy alto pero es que jugamos en casa hostia que si ganamos 4-0 un golito de Beller volvado cambiaso y Prati y Beller falló un penalti vale señores pues tenemos de nuevo un partido menos si ganamos adelantamos de nuevo al Inter y tenemos a dos puntos al Atalanta o sea que no podemos palmar y jugamos contra Frosinone que va último chicos último bueno vamos a ver como va de último el Frosinone chicos madre mía casi ganando en el 82 con doblez de Lugumbo mamma mia pues chicos estamos terceros vale al Milan ya no lo alcanzamos el Inter lo tenemos dos puntos por detrás al igual que al Atalanta y el Napoli ya está lejos el Napoli tendría que ganar los dos partidos que quedan y que Atalanta e Inter pierdan cosa que es poco probable porque el Atalanta juega contra la Fiore y el Inter contra la Let's y también juega el Inter contra la Benetia y bueno el Atalanta contra el Monza así que es difícil que ellos pierdan claro como yo palme entonces yo sí que la puedo liar pero si empato bueno empataríamos a 3 con Inter y Bérgamo los 3 con 70 puntos y nos la jugaríamos en la última jornada por el Gola Veras el cual gana el Inter de Milán y que tengo empatado contra el Atalanta o sea la última jornada puede ser bueno como me dé por empatar este partido contra el Napoli la última jornada puede ser cine pero vamos a intentar ganar pues aquí estamos contra el Napoli chicos si ganamos al Napoli el Napoli ya no tendría opciones en la última jornada de poder clasificarse a la Champions así que el Napoli que se lo juega a todo y nosotros también porque como perdamos nos podemos quedar perfectamente fuera de la Champions que bien hay Lugumbo lo de Lugumbo en este final de temporada es espectacular eh señores lo de este tío en este final de temporada es cine el gol al Inter el doblete en el partido anterior no sé contra quién y ahora este golazo contra el Napoli en un partido importantísimo carriada de Lugumbo en este final de temporada espectacular vamos Lugumbo vamos mi chaval ojo si hombre humada pero porque me chulas con la derecha melón pues ya estaría chicos jeje el pase la frontal y ahí no falla Doewe señores no falla el crack francés segundo golito del como estamos ganando al Napoli en su estadio y ahí estaba que bien el desmarque por dentro de Doewe muy fácil pum se frena definición sencilla por abajo y golito para poner el 2 a 0 anda que se pone nervioso de Doewe bella crack pues mira Beller pues mira Beller pues mira Beller nada es una barbaridad este tío torpedo Beller chicos que locura es que pilla un balón en cuanto coge la carrera va para adelante y todo lo que toca va va adentro es una barbaridad señores con tan poco hace tantos goles es una salvajada es que ya está 3 a 0 señores Doewe y Beller certifican el partido simulamos hasta el final y señores creo que con esto estamos prácticamente ya en la Champions o sea a no ser que hayan ganado Atalanta e Inter pues señores el trabajo está hecho 72 puntos el Atalanta que ha empatado su partido eso quiere decir que estamos a 4 y que ya estamos matemáticamente clasificados a la próxima Champions solo hace falta ver si como terceros o como cuartos así que este último partido contra el Cagliari que ya está salvado del descenso lo vamos a simular último partido de la temporada en casita con nuestra gente empatamos y bueno vamos a ver finalmente como hemos quedado porque bueno no sé si el Inter ha ganado o no eh sí el Inter ha ganado y nos adelanta por el gol a verás pero bueno oye a quien le importa lo importante es que no se nos ha metido la próxima Champions y bueno la temporada aún así no ha sido muy buena porque el año pasado quedamos terceros este año bajamos en nivel y quedamos cuartos el año pasado ganamos la Europa League y la Copa y este año ni Copa ni Europa League ni nada solo hemos ganado la Supercopa de Italia contra el Milan y ganamos al Juventus en semis en la Copa nos eliminó el Atalanta para que luego pierda contra el Milan y acabe ganando el Inter y en la Champions pues bueno hicimos una fase de grupos muy buena quedando primeros pero vino el Barça nos eliminó 3 a 4 y finalmente tenemos a final City Real Madrid final Benfica Newcastle y final Wolfsburgo Brentford por cierto chicos han descendido lleno a Torino y Frosinón así que tocará echarle un vistazo por ahí ojo con el Napoli el Napoli al final se ha quedado fuera de Europa uy bo pues el año que viene podemos cazar del Napoli chicos ojo el año que viene podemos ir a cazar algún jugador del Napoli de la Roma de la Fiore cuidado podemos ir a cazar hay que acordarse Napoli Fiorentina-Roma se puede ir ahí a buscar jugadores para traerlos a la Champions y bueno vamos a ver finalmente ha ganado la Champions el City 2-0 el Newcastle obviamente el Befica no puede ganar títulos europeos tiene la maldición de Bela Guzman y la Conference el Brentford bueno pues ahí está vamos a ver estadísticas chicos de esta temporada la cual ha sido más floja y bueno ya veis que el equipo no está muy contento la verdad con el rendimiento del club es lo que hay ha sido una mala temporada y bueno Beller que aún así se lo ha seguido sacando 26 goles 21 de Dewey como siempre crack 18 goles de Lubumbo más 2 de media Volpatinho ahí con máximo asistente Bratti muy buen fichaje la verdad me ha gustado el chaval no me ha gustado tanto Kefren la verdad Bollorna que sigue subiendo y bueno por aquí alguna subida más como Gambiaso Obando que ha jugado 5 partidos solo un gol la verdad que muy fallón Obando muy fallón seguramente le cedamos el año que viene y busquemos un mejor delantero no os voy a engañar bueno Viseca ha subido 2 por aquí Ferry ha subido más 2 también Garrido ha subido 3 bueno y los cesiones pues sí han subido un poquito el juego Valentini el chico este Icopola 1 bueno no ha estado mal no ha estado mal así que vamos a ver el resto de ligas porque también podemos cazar de ahí del resto de ligas bueno equipos que no hayan quedado en Champions y de los cuales podamos robar algún que otro jugador como por ejemplo del Leipzig chicos ojo con el Leipzig podríamos ahí pillar algo del Leipzig incluso del Wolfsburg o el Jumberlín que no van a estar en Champions por aquí en la liga española uy el Barça de aquí pues mira hostia el Atleti uy el Atleti se ha quedado fuera señores el Atleti fuera Atleti Valencia Betis se puede cazar algo y luego que más en la liga francesa pues bueno bueno Nizalil tal vamos a ver en la Premier en la Premier se ha ganado el Liverpool vamos bueno en la Premier se puede cazar del Newcastle y del Arsenal y del United vale pues Aston Villa Brighton United Leeds Arsenal y Leicester y Newcastle en la Premier se puede ir a cazar algo va a estar interesante el mercado de la próxima temporada intentando hacer un equipo ya que vaya a por la Serie y a por la Champions porque esta temporada ha sido bastante efe así que chicos nos vemos en el siguiente episodio espero que nos hayan dado y nos vemos en la próxima con el sexto episodio del Como chicos chao y y y y Gracias.